Estamos encantados, la verdad no conocíamos muy bien que no haya visitado y no haya contado las experiencias que están viviendo con el CFT y por supuesto muy interesado en lo que podríamos realizar a futuro con esta nueva experiencia, con esta idea. Así que muy contentos, esperamos poderlo tener prontamente con el convenio, acuérdate, que nos van a enviar, así que esperándose convenio y viendo las posibilidades que también se abren a nuestra comuna en términos de poder más adelante también a lo mejor implementar alguna carrera que nos puedan apoyar del CFT. Así que encantado. A pesar de estar muy cerca de Rancagua, yo creo que es importante como comuna generar desde acá alguna carrera que sea, podríamos hoy día darle oportunidad a nuestros jóvenes y con lo que hablábamos, no solamente a nuestros jóvenes sino que también a mujeres y hombres que a lo mejor no tuvieron la posibilidad en algún minuto de terminar una carrera o de emprender una carrera. Así que fascinado y felicitarlos y también desearles la mejor de la suerte en esta nueva etapa que empiezan a vivir. Tus sueños nos importan. Centro de Formación Técnica Estatal de O'Higgins. Admisión 2022.